Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno pues, ¡hola! Ya sé que esto es súper raro, o sea, yo estoy casi maquillada, pero no tengo nada en los labios. Y es que como dice el título, hoy vamos a poner a prueba este baby que tengo aquí. En fin, esto lo compré en una tienda china cuando grabé el video del reto de los 10 dólares, que si no lo han visto se los dejaré allí debajo. Bueno, en fin, esto me llamó mucho la atención porque señores, la verdad es que estaba súper barato, costaba 150 pesos dominicanos que equivalen a unos 3 dólares. Y justamente ahora estaba checando. Y en la página de Kylie en este momento hay una oferta que lo tiene en 22 dólares, el precio original es 27, así que esto está saliendo, ni siquiera me voy a poner a calcular en qué parte del precio original está saliendo. Pero bueno, en fin, está de más decirles que esto es una imitación. Y pues aquí tengo los bebés de este video. Se ven así, la verdad, para mí el empaque es de muy muy buena calidad, aunque supongo que mientras lo vayas usando seguramente se va desgastando. Pero si le pasas el dedo también se siente en relieve por acá. Esto, este no se siente en relieve y esto aquí ya sí se ve un poquito como... Si le pasas un poquito el dedo también se va borrando un poquito aquí, pero esto sí lo veo de muy buena calidad. Y bueno señores, pues la temática de este video o de lo que se va a tratar en sí es que yo voy a llevar estos labiales puestos todo el tiempo que duren. Voy a tratar de comer con ellos y voy a tenerlo hasta que queden en mis labiales. Así que paro tanto de hablar y vamos a aplicar estos labiales. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que esto huele un poquito extraño. Huele como a plástico, no sé. Y los voy a acercar para que sean parados. Algo que también veo es que la punta se gasta demasiado rápido. Pueden ver que por donde ya la he pasado, la punta se ha terminado gastando totalmente. Su trabajo chiquitín ha terminado. Ahora vamos a pasar al labial. Tiene un olor que no logro identificar. Y no sé si es que me gusta o que no me gusta. Pero la varita se ve así. Donde te lo vas pasando, te va dejando como que unas líneas. Aquí se puede ver un poco. Creo que ya ahí quedó bien aplicado el labial. Ahora solamente tengo que esperar que se seque y ver cuánto esté dura puesto. La verdad es que el tono se ve bonito. Me gusta. Aunque estoy sintiendo la boca un poquito pesada. Pero aún es tiempo de juzgarlo. Así que lo voy a dejar otro ratito ahí. Que se termine de secar. Y ver cómo funciona mi labial Kylie de 3 dólares. Así que vámonos conmigo a ver qué tal me va con este. Bueno, pues ya yo sí creo que el labial se secó por completo. Me voy a poner aquí donde me dé mejor la luz. Se secó por completo. Aunque creo que ahí me sale un poquito. Y no he comido. Solamente he tomado agua acá. Hasta el momento no se ha marcado. Pero vamos a dejarlo otro rato ahí. Y vamos a ver a la hora de comer si también dura mucho. Así que les mantendré informado. Por cierto, son las... Dos y nueve de la tarde. Son las seis y tres. Y el labial se ve intacto señores. Pero es que yo no he comido. Yo no he tomado nada. Yo fui a hacerme las uñas desde la última vez que grabé. Y ahora fue que salí. Ahora sí vamos a hacer la verdadera prueba. A este labial voy a comer. Y creo que pasaré por McDonald's. Ya me voy a retirar el labial. Comí y se me fue todo, todo de aquí. La próxima vez voy a hacer la prueba con un labial que sea más oscuro. Para que se pueda ver el desgaste. Pero miren. Solamente me queda esto aquí. Luego de haber utilizado el labial el día completo. Tengo para decirles que duró bastante. O sea, duró muchísimo. Incluso cuando comí se quitó un poquito de acá. Pero es normal con este tipo de labiales. Aparte de que me comí una hamburguesa. Y también papas fritas. Que ya saben que tienen grasa. Y me comí un helado y todo eso. Así que creo que la prueba de duración la pasó. Y también lo sentí pues normal dentro de lo que cabe. O sea, sentí a mis labios un poquito reseco. Pero es lo que pasa cuando te pones un labial mate. Mayormente. No con todos, obvio. Pero les quiero comentar algo que va mucho más allá de simplemente que si se veía bonito. Que si duraba bonito. Y es sobre los maquillajes en general que no son originales. Miren, me la pasé buscando muchísimo e investigando. Obviamente antes de hacer este video. Y la verdad es que yo para nada, para nada recomiendo comprar maquillajes que no sean originales. Y no se trata simplemente de que no lo compres porque bueno, tienes que comprarlo en Sephora. O tienes que comprarlo en la página de Kylie ni nada de eso. Va muchísimo más allá. Estuve leyendo sobre muchas cosas y reacciones que este tipo de productos le hacen a tu cara. Entonces como que había muchas cosas que la verdad son muy muy peligrosas. Ahora le voy a leer algunas. Tengo todo aquí en mi teléfono. Pero también dentro de un artículo vi algo que me llamó mucho la atención. Decía, no estás comprando un bolso Gucci que simplemente te lo cuelgas y no pasa nada. Estás comprando un maquillaje que va directamente a tu cara. Ya sean bases falsas, polvos falsos, no te pueden causar acné, te pueden causar entre otras cosas. Y algo que vi que era súper delicado es comprar maquillaje que no sea original para utilizarlo en los ojos. Y como rímeles, lápiz y ese tipo de cosas. Vi muchos casos donde les causaba una enfermedad que la verdad mala mía que no apunte el nombre. Pero les causaba como que todo se le pusiera rojo y era como una infección dentro del ojo. Así que yo les invito a que tengan un poquito de cuidado con eso. Y con esto no les estoy diciendo que vayan y den los 29 dólares que normalmente vale un labial de Kylie. Aunque este está en oferta. Pero bueno, simplemente les estoy diciendo que antes de comprar un labial falso que te cuesta 3 dólares, mejor cómprate una marca que sea más económica, tipo marcas de farmacia, que la verdad sí pasan por un proceso de calidad. Que saben que tienen que tener un proceso de calidad porque están siendo supervisados. Los chinos, y no estoy diciendo que todo lo que se haga en China sea malo, claro que no. Hay muchas marcas de maquillaje que tienen sus fábricas allá. Por ejemplo, Anastasia. Y son de muy muy buena calidad. Pero este tipo de cosméticos que no son originales, que son una copia, bueno pues lo hacen y no tienen ningún tipo de control de calidad. Y la verdad le ponen químicos súper súper raros. Estaba leyendo sobre algo que le ponían que era como pegamento, así como lo escuchan. Y aquí les voy a poner un videíto. Esto yo lo encontré en la página de Vogue Oficial. O sea que tampoco es como que se lo están inventando ni nada de eso. Y era un artículo justamente sobre los labiales de Kylie. También luego de eso les voy a poner una imagen de como me quedó a mí también la boca un poquito pegada. Y entonces como que eso me causó un poquito de miedo. También aquí les voy a leer sobre algunas cosas que contienen estos labiales que son muy muy dañinas para nuestro cuerpo. Por ejemplo pueden contener plomo, mercurio, aluminio, cianuro, arsénicos, bacterias, gasolinas, pinturas e inclusive pegamento. Entonces este tipo de cosas la verdad son muy muy peligrosas para nuestra cara, para nuestro cuerpo. Así que no es que tengan que comprárselo todo súper caro. Pero si la verdad no tienen el dinero suficiente para comprarlo acá. Bueno pues simplemente comprense un producto que sea más económico pero que sea de una marca original. Por si acaso te pase algo se pueden hacer responsables sobre lo que te hagan o te devuelvan el dinero. Pero sabes que compras este tipo de productos que la verdad no tienen ningún tipo de garantía. Y que al final de cuentas se ven bonitos pero a largo plazo pueden hacer algo malo con tu cara, con tus labios, con todo. Así que simplemente quiero terminar este video dándoles ese mensaje. Cuiden mucho lo que llevan directamente a su cara, con eso yo soy súper súper delicada. Y se los juro que no es por piqui ni por nada de eso. Sino porque yo trato de cuidar mucho lo que yo llevo directamente a mi cara. O sea yo uso bases de farmacias, son mis favoritas realmente. Pero a la hora de ponerme una base no me pongo cualquier cosa que encuentro por ahí ni que sea imitación ni nada. Porque al final de cuentas no sé lo que le están poniendo y es algo que va directamente a mi cara. Y que va a durar demasiado tiempo conmigo. Así que como es la base, como son los polvos, los labiales, rímeles, lápiz para los ojos. Todo este tipo de cosas tengan mucho cuidado. Bueno, después de este largo mensaje que Aracheli ha querido darles. Espero que el video les haya gustado. Comentenme allí debajo si quieren seguir viendo este tipo de videos. Obviamente con otros productos y qué tipo de productos quieren ver por aquí. Recuerden que yo los quiero mucho mucho. Suscríbanse, es gratis. Y regálenme un like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!